Bueno, me encuentro con la doctora Carolina, es la secretaria de Hábitat de Bogotá, la responsable de esas gestiones para la vivienda de los capitalinos. Doctora Carolina, contémosle a las redes sociales de nuestros amigos, ¿cómo es eso de la vivienda hoy, 4 mil viviendas para los bogotanos? Nosotros nos obsesionamos con que podiéramos llevarle vivienda a todos los segmentos de la población. Desde el año pasado, el alcalde con el gobierno nacional suscribieron un pacto por 80 mil subsidios. Sin embargo, advertimos en la ejecución del mismo que la familia de menores ingresos. Aquellos que tienen entre uno y dos salarios no estaban accediendo a esas viviendas. Entonces diseñamos un esquema que les permitiera romper las dos barreras de ingreso y acceso a la vivienda. El primero es el ahorro que se necesita para aportar, para garantizar la cuota inicial. Y es por eso que diseñamos un sistema de leasing habitacional, en el cual el distrito va a ser el locatario quien aporte esa garantía de ahorro o cuota inicial para las familias. ¿Cómo? Desembolsando a través de un esquema fiduciario con el Fondo Nacional del Ahorro, lo correspondiente al aporte de distintos 35 salarios mínimos que serán sumados a la cuota mensual de las familias. Y lo siguiente es un descuento de 5 puntos a la tasa de interés. Esto gracias a la alianza con el gobierno nacional que le puso el subsidio a la tasa a este proyecto adicional. Súper, doctora Carolina. Es un placer. Y serán 4.000 viviendas que ahora los bogotanos disfrutarán. Para víctimas, población vulnerable y personas de menos de dos salarios mínimos. Madres cabezas de familia. Madres cabezas de familia. Gracias, doctora Carolina. Bueno, estoy aquí ahora con el doctor Barros. Sin embargo, les quiero contar mientras él nos acompaña. Vamos a tener 4.000 viviendas donde todos pueden ir hoy, vayan ya hoy a Secretaría del Hábitat que queda en la Carrera 13 entre Calles 52 y 53 en Chapinero. Y ahí va a haber atención al usuario todo el tiempo para que vayan y averigüen cómo es el proyecto desde ya, desde hoy porque ya se formó el proyecto. Son viviendas donde las casas tienen un valor máximo de 51 millones. Y de esos 51 millones, la cuota va a ser de 360.000 pesos. Pero la alcaldía va a subsidiar la mitad. La alcaldía va a subsidiar la mitad. Y con el subsidio de la mitad vamos a pagar 180.000 pesos de cuota. El resto va a quedar para nuestra disposición. Entonces, este es muy importante el avance que hicimos hoy. Vamos a acoger a la doctora Ángela Anzola porque también muchas víctimas, madres cabezas de familia, se van a beneficiar de este proyecto. Doctora Ángela. ¿Que la gente se endeudan? Doctora Ángela. Aquí, no, ahí está bien, ahí está bien. Doctora Ángela, ¿quiénes se van a beneficiar de esta vivienda? Bueno, la idea es que más del 50%, mínimo el 50% de los cubos sean para población víctima de conflicto armado. Hoy en día en la ciudad de Bogotá tenemos una población de más de 352.000 personas víctimas del conflicto armado viviendo en la ciudad de Bogotá. Este es un esquema fiscal que como ustedes nos han apoyado para crear esto, realmente le ayuda muchísimo a las víctimas. Porque ellos están pagando hoy en día riendos muy caros y están igual quedados sin su casa propia. Esta es la oportunidad de ellos de volverse como un socio nuestro y nuestros aliados para que vuelvan a construir su proyecto de vida acá en la ciudad de Bogotá. Gracias, doctora Ángela, lo valoro mucho. Aquí está con nosotros también la doctora Cristina, que es la secretaria de la mujer, porque el gran fenómeno es que tenemos madres, cabezas de familia por montón deseosas de tener vivienda, de ya no pagar más arriendo. Queremos que en estos tres años 4.000 familias, 4.000 familias puedan decir soy dueña de mi casa, estoy pagando una cuota, pero es para mi casa, para mi propia casa. Doctora Cristina, mientras ella se desocupa de hablar con otras emisoras de radio, es decirles que la alcaldía va a subsidiar la mitad de la cuota. Entonces eso nos dan 180.000 de los 360.000 que es la cuota. Entonces eso es un valor importante para que la gente tenga la posibilidad de hacerlo así. Doctor Helmut, acompáñame por favor, es el director del Fondo Nacional del Ahorro que nos va a contar qué papel va a jugar el Fondo Nacional del Ahorro. Doctor Helmut Barros es el director nacional del Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, pues ¿cómo estás? Pues la verdad es que el Fondo Nacional del Ahorro lo ha logrado integrar esta interesante política para poderla articular junto con el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía a efectos de hacerla realidad. Como utilizando el mecanismo de leasing, que es el mecanismo adecuado para que la gente pueda, pagando unas cuotas inferiores a las que hoy paga en arriendo, las pueda pagar a través del sistema leasing que lo va a llevar poco a poco a convertirse en propietario. ¿Sin cuotas inicial? Sin cuotas iniciales, una forma absolutamente ideal de ahorrar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por el apoyo que nos brinda ustedes. Encantado. Mi gracias a los señores consejales aquí presentes. A ustedes, gracias. Y hay un grupo importante que es para las mujeres. Doctora Cristina, ella es la secretaria de la Mujer y ella también hace presencia hoy a este proyecto que entre todos hemos apoyado. Todos, todos. El gobierno nacional, distrital, el Fondo Nacional del Ahorro, todos para garantizar que 4 mil familias tengan vivienda. Como lo decía la doctora Ángela, la mitad van a ser para víctimas, pero también muchas para madres, cabezas de familia, para estas mujeres que están sacando adelante sus hogares y que quieren tener su casa propia. Doctora Cristina, ¿cómo va a ser la participación de la mujer en estas viviendas? La secretaria de la Mujer participó en este proceso, firmó, la secretaria fue una de las firmantes de la resolución. ¿Por qué? Porque ayudamos a la definición de criterios de selección para las personas que van a recibir este beneficio. Y estos criterios los definimos según un grado de vulnerabilidad, analizando a todas las personas que han recibido oferta social o oferta de atención por parte de la secretaria de la Mujer para poder identificar las más vulnerables. Y aquí hemos priorizado a mujeres en ejercicio de prostitución, que además son madres, cabezas de familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque están en las poblaciones vulnerables. Y las mujeres, ¿a dónde se tienen que acercar? ¿A la Secretaría de la Hábitat? ¿A tu Secretaría? ¿Dónde tienen que ir? Las que consideren que pueden ser vulnerables. Todo lo va a focalizar a Hábitat. Sí, señor, todo lo focaliza a Hábitat. Me corchaste la pregunta de dónde y cuándo específicamente, pero esa información se va a difundir máximamente cuando esté lista. Y muy probablemente, como lo hicimos en los estados iniciales, vayamos a hacer ejercicios dentro de los espacios de la Secretaría de la Mujer para que sea más fácil para las personas acercarse. Bueno, pues esta es una gran noticia. Habrá 4.000 viviendas para las familias más vulnerables de Bogotá. Gracias, doctora Cristina. Dios te bendiga.